¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novenas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 76, temporada 2 de Erkai. ¡Comencemos! Este nuevo capítulo comienza con Miran. Él está caminando por las calles muy enojado. Pero Reyyan corre atrás de él, lo detiene y le dice, ¿en serio no vas a escucharme? Miran le dice, ¿y qué querías? No solo lo dijiste con palabras, sino también con tus ojos. Ahora no tengo nada más que escuchar. Miran está por irse de nuevo y Reyyan lo toma al brazo y le dice, espera, aún tengo más cosas por decir. Perdóname, te juro que esas palabras no salieron de mi corazón. Ni siquiera quise decirlas. Disculpa por decir que estabas usando el if. Por favor, permíteme explicarte. Miran le dice, es difícil cuando alguien quiere explicar algo y no significa nada. Reyyan se queda callada y Miran le dice, veo que no tienes nada más que decir. Por favor, no me sigas. Vete a tu casa. Miran se va y Reyyan llorando solo lo mira y dice, por favor, perdóname. La escena cambia de la mansión a Zanbei. Así se llega y jala del brazo a Liv. Así se la tira al piso y todos en la mansión salen a ver qué ocurre. Así se le grita, ¿cómo pudiste ponerte en peligro? ¿Cómo pudiste disculparte con nuestro enemigo? ¿En qué demonios pensabas? Liv llorando grita, basta. Ya no soporto escucharla. No puedo soportar su maldad y crueldad. Está cegada por su odio. Así se la jala el acapucho de su chaqueta y le dice, tú no sabes nada. No eres más que una mocosa que no sabe de la vida. Aún no abres los ojos. Entiéndelo. Los Adoglu son hombres peligrosos. Sultana y Gonul ponen de pie a Liv y así se le dice, ¿Acaso no viste cómo los Adoglu se reunieron a mi alrededor como buitres para atacarme? Eres una tonta. Ahora tienen la oportunidad perfecta para quitarte la vida. ¿Cómo pudiste pedirles perdón? Esa gente no tiene piedad. Solo quieren reírse de mí. ¿Acaso ellos me pidieron perdón cuando aniquilaron a mi familia? Esa gente no tiene corazón. Tú los ayudaste. Ahora tienen un motivo para acabar contigo y con Miran. Liv le grita, no es verdad, el señor Hazar. Azize no la deja hablar. Ella levanta la mano para golpear a Liv. Liv se queda callada, asustada. Gonul le dice a Azize, disfruta viéndonos reducidos. Mire cómo nos ha torturado a todos. Nos intimida. Nos tiene asustados a todos. Ya es suficiente. Basta. Azize le grita, ¿Cómo que basta? Esta es mi casa. No importa que sean de mi familia. Esta es mi casa y todos harán lo que yo les digo. De ahora en adelante se comportarán como yo les diga. Mientras vivan bajo mi techo lo que comen y la servilleta con la que se limpian la boca son de mi propiedad. Esma solo mira fijamente a Azize. Azize se acerca a ella furiosa y le dice, Tú, Esma, solías mantenerme informada de todo. ¿Qué pasó? Iniciamos este camino juntas. ¿Cobraríamos esta venganza juntas? ¿Acaso hay algo que no me has dicho? ¿O ahora te pesa la conciencia? Firaz le dice a Azize que se calme. Azize se acerca a él y le dice, Pusiste espantapájaros en esta puerta en lugar de guardias. ¿Dónde estaban esos idiotas que no vieron a Elif salir? Desde ahora harán lo que yo les diga. Así se grita en voz alta. Todos actuarán como yo les diga. Dejarán de pensar con sus estúpidas cabezas y me obedecerán. Gonul le dice, Toda esta mansión y todo lo que hay aquí es nuestra herencia. Esto nos pertenece tanto como a usted. Usted nos trata como si no fuéramos de su sangre. Azize toma el brazo a Gonul y le dice, Mira todo. Mira estas piedras y muros. Todo está aún aquí porque yo lo protegí. Si vuelves a dudar de mí, no responderé. Sultana jala a Gonul y se para enfrente de Azize. Sultana le dice, Le tengo mucho miedo, pero si vuelve a tocar a mi hija, que todos escuchen. Azize encierre bajo mil puertas con seguro. No la dejaré vivir en paz. Haga conmigo lo que quiera, pero no vuelva a tocar a mi hija. Elif le grita a Azize. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Cuanto más tenemos que sacrificar para que usted cobre su venganza. Yo no quiero vivir de esta forma. No quiero despertar cada mañana con el miedo de pensar que en cualquier momento le puede pasar algo a mi primo. Azize le dice, ¿Piensas que todo lo que ocurre ahora es por la venganza? Elif le dice, Si usted no hubiera metido en mí y en todos todo este odio y miedo, yo no hubiera empujado a Hazar Sadoglu. Usted puso la desgracia sobre nosotros. Nos empujó aquí desde Kars. Usted nos crió diciéndonos que ellos eran nuestros enemigos. Pero yo no quiero seguir viviendo así. Sépalo, yo no tengo enemigos. Los Sadoglu no son mis enemigos. Así se dice, si te sientes tan atrapado en esta casa, alístate. Te irás al extranjero a estar libre y estudiarás. Tú también, Gonul. Irás con ella. Esma, tú irás también y las cuidarás. Firat le dice, mi madre no irá a ningún lado. Hemos hecho todo lo que usted nos ha pedido y no permitiré que envíe a mi madre a otro lado. Azize se acerca a Firat y le dice, Dijiste que la lealtad era lo más importante, que estabas aquí para servir a esta familia. Firat le dice, Esta familia es importante, así se le dice, Pero se están revelando hacia mí. Firat le dice, Esta no es una revelación, pero no permitiré que separe a esta familia y tampoco que me separe de mi madre. Azize le dice, Yo tuve que enterrar a mis hijos, por eso, Elif, Gonul, Miran y tú, son todo lo que tengo ahora. ¿Este es el respeto que merezco luego de aceptarte como un nieto? Firat no responde, así se le dice, Elif y Gonul se marcharán. Esma se irá con ellas para cuidarlas, Pero tú te quedarás, porque eres el único en quien confío. Esma llora al escuchar esto, Firat no dice nada. Azize manda a uno de sus hombres a que encierren a Elif en su habitación. Sultana y Gonul se van a su habitación también. La escena cambia a Miran, él sigue caminando por las calles y llega a un parque. Reyyan sigue corriendo atrás de él y le grita, Cometí un error. Miran se detiene, la mira y le dice, ¿Un error? ¿En serio? Reyyan solo lo mira y Miran dice, Fui yo quien cometió el error. Le di alas a este amor imposible. Cada día me quemo por el fuego de ese pecado, Y mientras más me quemo, más trato de enmendarlo. Miran se refiere al primer daño que le hizo a Reyyan, Cuando se acostó con ella y la dejó abandonada en la cabaña. Miran mira fijamente a Reyyan y le dice, Esto se acabó. Miran se va y Reyyan le dice, Espera, Miran la ve y a punto de llorar le dice, Por semanas te decía que yo no lo hice, No empujé a tu padre, te supliqué, Me esforcé porque tu padre viviera, ¿Pero qué hiciste tú? Solo me culpabas, Incluso me acusaste de robar la carta perdida. Reyyan llora desconsoladamente y Miran le dice, ¿Sabes lo que se siente que la persona que más amas Te acusa de ser un ladrón? Yo sí lo sé, es insoportable. Reyyan solo lo mira y Miran le dice, Recién hoy compartiste el dolor que sentía por la pérdida de mi padre. Fuiste a mi apoyo, Te sentaste conmigo en la cama de mi madre, Me abrazaste y lloraste conmigo, Pero luego me acusaste. Cada vez que te veía en los ojos decía, Miran no te rindas, Ve tras ella, Pero luego de la acusación que lanzaste sobre mí, Eso hizo que me canse. Hoy me enseñaste cómo matar a una persona sin necesidad de un arma. ¿Recuerdas la bala que pusiste en mi pecho cuando me disparaste con mi arma? Ni esa bala me dolió tanto como la acusación de hoy. Esto se acabó. Miran se va y Reyyan se queda llorando en el parque. Regresamos a la mansión Azlanbey, Vemos a Elif en su habitación llorando y su teléfono suena. Ella contesta y es Azat. Él le pregunta cómo se encuentra y si su abuela le hizo algo. Elif llorando le dice, Mi abuela quiere enviarme al extranjero. Azat sorprendido pregunta, ¿Por qué? Elif le dice, Quiere castigarme por lo de hoy, No solo a mí, Sino a cualquiera que la enfrente. Azat dice, Quizá está asustada porque piensa que te haremos algo. Ella juzga a todos pensando que son como ella, Pero déjame decirte que no somos como ella. Elif le dice, Lo sé, Yo solo quiero reparar el daño que causé. Pensé que todo estaría bien luego de sacarme este peso de encima, Pero no. Azat le dice, Hiciste bien al confesar. Elif le dice, No pude arreglar nada y ahora me están apartando de mi familia y también de ti. Azat se sorprende y dice, Si realmente no quieres irte, Haré todo lo que esté me alcance. Incluso hablaré con tu primo si es necesario. Elif le dice, ¿Puedes hacer que mi primo y Reyyan se reconcilien? Azat le dice, Pídeme algo que sí puede hacer, Algo para ti. Ahora tengo algunas cosas que hacer, Hablaremos luego. Adiós. Azat sale de su habitación, Baja las escaleras y justo Reyyan está entrando a la mansión Sadoglu. Azat la detiene y le dice, Tu padre hizo lo que hizo para protegerte, No lo ignores, No lo lastimes, No lo merece. Reyyan sube las escaleras y Sihan se le acerca y le dice, ¿Dónde estabas? Tu padre estaba preocupado por ti. Reyyan no le responde. Zera se acerca a Reyyan y le dice, Por favor hija. Reyyan solo mira a Hazar y dice, Mi padre empujó a Miran por un abismo y yo no hice nada. Mi padre empujó a Miran y yo empujé a mi amor. Yo me empujé a mi misma, Empujé todo lo que tenía por un gran abismo Y todo por la mentira que dijo mi padre. Zera llorando le dice, Tu padre lo hizo. Reyyan la interrumpe y le dice, ¿Dirás que lo hizo para protegerme de Azize? ¿Esa fue su razón para mentirme? ¿Dirás que lo entenderé cuando sea madre? Zera se queda callada y Reyyan mira a Hazar y dice, Me engañaron. Mi padre no pensó en mi felicidad. Hazar llora. Zera le dice, Tu padre pensó en tu vida. Reyyan le dice, En mi vida pero no en mi corazón. Nasu y Zijan solo miran a Reyyan. Nasu la mira muy triste. Reyyan dice, Mi padre me mintió y ahora estoy en el fondo de un abismo con mi amor Y con todos los sueños que tenía para mi vida. Miran se fue para siempre, Pero mírenme, estoy viva, Sin sonrisa y sin esperanza, Con el alma vacía. Reyyan se va a su habitación llorando. Luego de un rato, Yaren entra a la habitación de Reyyan con una taza de té. Reyyan le dice, Vete de aquí, No estoy para aguantar tus estupideces. ¿No te cansas de envenenarte con tu odio? ¿Acaso no te das cuenta que ya nadie te quiere? Ni el abuelo. Yaren, enojada, le dice, El abuelo solo te tuvo lástima, Pero pronto recuperaré su amor, Y el café que le entregas te será escupido en la cara. Nasu entra a la habitación de Reyyan, Ve a Yaren y le dice, ¿Todavía no aprendes la lección? Yaren solo lo mira, muy asustada. Nasu la toma del brazo y la saca de la habitación. Él le grita, Por tu culpa pasaron todas estas cosas. Reyyan te salvó el otro día de ser abofetada, Y no le agradeces, Solo vas a ella para atacarla. Yaren le dice, ¿Ahora piensa que ella es una heroína porque evitó que me golpees? ¿Ahora es tu nieta por eso? Nasu la golpea y le dice, No te entierro en este patio ahora solo porque tienes padres. Si Han y Haddan se acercan a ellos, Haddan sostiene a Yaren. Nasu le dice, Si me entero que te acercaste a Reyyan de nuevo para lastimarla, Te prometo que te estangularé con mis propias manos. Yaren le grita, Usted no quería a Reyyan, Dígame qué pasó, ¿Qué cambió? Yo siempre he sido igual, Si Han le grita, Basta Yaren, Silencio. Nasu le dice, Tienes razón, Tú siempre fuiste igual, Yo era el ciego, Pero ya abrí los ojos, Si pudiera hacerlo borraría tu existencia de mi mente, Pero es imposible, No puedo hacerlo, Eres quien más daño nos ha hecho, Arruinaste el apellido de esta familia, Ojalá nunca hubieras nacido, Es por tu culpa que pasamos todo este dolor, Reyyan pagó el dolor por tu silencio, Pero ahora tú, Te casarás cuanto antes y saldrás de mi casa para siempre, Yaren le grita, No me casaré y no saldré de esta casa, Nasu le dice, Si lo harás y llevarás el apellido de otra familia, Desde ahora ya no eres una Sadoglu, No llevarás el apellido de la familia a la que destruiste, Nasu le dice a Sihan, En tres días tienes que buscarle un esposo a esta chica, Porque si no la encuentras, El cuarto día la sacaré de esta mansión, Tormirá aquí, La enviaré a la casa de campo a limpiar los desechos de los animales, Nasu se va, Ysihan toma el brazo a Yaren, La lleva a su habitación y grita, Desde ahora en adelante, Nadie abrirá esta puerta, Ni siquiera le traerán comida, Hasta que yo dé mi consentimiento, Sihan encierra a Yaren en su habitación, El capítulo acaba con Hazar, Ya es de noche y lo vemos reunido en el hotel Aslanbey con Miran, Hazar le dice, Vine hasta aquí para hablar contigo, Porque no quiero que mi hija sufra toda su vida, Por el error que yo cometí, Miran le dice, Si viniste a pedir perdón es en vano, Eres la última persona en el mundo a la que perdonaría, Le mentiste a tu hija sabiendo lo que pasaría, Y no te importó, Hazar le dice, Está bien, Pero escúchame, Sé bien lo que es sentirse enamorado, Cuando no tienes a tu amada a tu lado, Te sientes completamente solo en este mundo, Sin casa, Sin nada, Sé bien que uno puede volver a enamorarse, Pero el amor de un padre hacia un hijo es diferente, Incluso, Uno podría mentir por amor a un hijo, Miran solo escucha, Hazar le dice, No te pido que me perdones, Ella me creyó solo porque soy su padre, Porque la hice elegir entre el amor por su familia y el amor por ti, Todo esto es por mi culpa, No castigues a mi hija, En esta tierra llena de odio, Ustedes encontraron un pequeño espacio para criar su amor y enraizarse, Tu abuela hizo mucho para secar estas raíces, Pero ustedes no se rindieron, Se enfrentaron a todo, Hicieron crecer ese amor, Miran no dice nada, Hazar dice, Mi intención no era destruir su amor, Mi intención era proteger a mi hija de tu abuela, Ella no tiene la culpa de nada, Por favor, No la dejes sola, Si tú la dejas sola y ella no puede aferrarse a ti, Ella jamás podrá florecer, Miran dice, Yo no la deje sola, Tú lo hiciste, Miran se pone de pie y se va, Atrás de Hazar estaba Zijan, Él mira a su hermano muy triste, Espero les haya gustado este resumen, No olviden suscribirse y activar la campanita notificaciones, Para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos, Gracias,